Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán pone en práctica Un asuto plan para salvarse de la muerte Atrapado en la selva Junto a Limpo Y el gigante Tanio Y amenazado por el rifle Que empuña el francés Henri Chalert Lanza ramas verdes Encendidas Que dejan escapar Humo negro y asfixiante Que ahoga al francés Y a Boris Kuzbama Sar Al mismo tiempo Calimán se incorpora Entre la maleza Como tigre dispuesto a la lucha Boris Boris me escucha Voy por ustedes ahora mismo ¡Ahorabuente Calimán! ¡Lo recibe el coñuelo de nuevo! ¡Volirás maldito! ¡Lo juro! Voy por ustedes Y será mejor Que no ofrezcan resistencia Voy a capturarlos Si vivos o muertos ¡Ahorabuente Calimán! ¡Ahorabuente Calimán! Tanio ¿Estás dispuesto a venir conmigo? Caerremos sobre ellos Protegidos por la cortina del mundo Me fastidia ser tu compañero Calimán Pero Obedezco órdenes de Madame Limpo Vamos Debes correr lo más rápido posible Y caer sobre alguno de los dos Antes de que te alcance una hora Recuerda que debes seguir viviendo Para que terminemos el duelo a muerte Que tenemos pendiente Viviré Calimán Viviré para matarte ¡Ahorabuente Calimán! Yo iré primero y tú después ¡Bolís! ¡Voy a salir! ¡Allá voy! ¡Moguigás Calimán! ¡Espérenlo con el ritmo en el pago! ¡No habrás que ir hasta aquí Calimán! Voy por ustedes ¡Calimán! El hombre increíble se lanza al ataque Con la agilidad de un tigre A través de la cortina de humo ¡Dispara! ¡Dispara, idiota! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Que alguna bala le ha de tocar! ¡Dispara! El francés Hace funcionar el rifle automático Disparando a través de la cortina de humo Que los envuelve Calimán recorre la distancia a grandes saltos Mientras las balas silban a su alrededor Luego cuando calcula estar cerca de los asesinos Se lanza hacia las ramas como un relámpago Y... ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Maldición! Calimán ha caído sobre ellos Derribándolos de la rama donde estaban ocultos Entre el espeso humo que los envuelve Y ahí la lucha es breve ¡Suelta el rifle! El francés se derrumba como fardo Ante el formidable puñetazo de Calimán Ahora ya no podrás usar el rifle No sé, ya ver Perdón Perdón, es un Calimán Calimán lo aprisiona fuertemente de la garganta Y el francés gime ahogado No me mates, Calimán No me mates Miserable, no tienes derecho a vivir Pero... No seré yo quien manche mis manos con tu sangre Al mismo tiempo el astuto Boris Husbamazar Trata de escapar agazapado y protegido entre el humo Tengo que escapar Tengo que... ¡Qué buena hora de tu muerte, señor Boris! ¡Qué daño! El gigante oriental avanza hacia Boris Y descarga un puntapié en el rostro del árabe ¡Toma! Se acabaron sus días, señor Boris Voy a matarlo con mis propias manos Voy a ahorcarlo como a un miserable perro ¡Así! ¡Así! Voy a ahorcarlo como a un perro ¡Así! El gigante oriental atrapa a Boris de la garganta Y lo alza en vilo Como grotesco muñeco de trapo Sus manazas se cierran como pinzas de acero Y el árabe siente el terror de la muerte ¡Así! ¡Así! Con mis manos ¡No! ¡Horcándolo como a una rata miserable! ¡Así! ¡No, no! El rostro del árabe adquiere un color violeta Y los ojos parecen salirsele de las órbitas De pronto ¡No, Tanya, no! ¡Déjalo! ¡No lo mates! Con mis propias manos como a una rata traicionera ¡Suéltalo, Dito! ¡Suéltalo, Tanya! ¡Déjeme en paz, Calimán! Esto es cosa mía Juré que mataría a este maldito árabe Y cumpliré mi juramento Calimán aprieta las mandíbulas en gesto de enfado El gigante oriental continúa apretando en el cuello de Boris Guzmán Azar Y el hombre increíble descarga un formidable golpe de tajo en la nuca de Tanya ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¡Dito! ¡Dito! El gigante se estremece ante el impacto Abre las manos Las piernas se le doblan Y se desploma como un fardo Y al fin queda inmóvil Tirado boca abajo entre la hojarasca Calimán Aspira profundamente para librarse del humo tóxico Que empieza a disolverse entre la vegetación Y sonríe mirando a Tanya A veces un golpe nos enseña más que toda una vida de consejos Voltea a mirar al árabe Boris Guzmán Azar Quien tirado entre la hojarasca Se frota la garganta donde están marcados Los dedos del gigante Tanya ¡Ay! ¡Maldito! ¡Maldito sea! ¡Me varo malas maca! Calimán Regresa hacia él Y lo mira a burlón El mundo es pequeño Y a veces los caminos que parecen alejarse Vuelven a encontrarse en el encrucijado del destino ¡Calimán! Es un placer volver a verlo Boris Guzmán Azar ¡Oh, perdón! ¡Perdón! El cobarde implora perdón Cuando sus esfuerzos criminales son inútiles Pero es más fácil que un ciego vuelva a ver A que un cobarde diga la verdad ¡Calimán! ¡Calimán! Es la voz de Limpo La que hace reaccionar Y retroceder hacia la cortina de humo Que empieza a disiparse a Calimán ¡Calimán! El peligro ha pasado ¡Vamos Limpo! Ya puede acercarse ¿Qué ha sucedido, Calimán? Ahí tiene nuestro viejo conocido Boris Barazá Al fin lo volvemos a ver Saler estará aún algunos minutos más sin sentido A causa de un golpe Pero vivirá para ajustar cuentas pendientes ¿Y Tani fue alcanzado por una bala? No, no Simplemente perdió el sentido también a causa de... De unos golpes Me vi precisado a impedir que matara a Boris Quirió dejarlo que acabara conmigo Porque yo lo mataré en la primera oportunidad No, no, Boris No, usted ya no tendrá oportunidad de cometer más delitos Usted estaba encima No cante victoria, Calimán Aún tengo armas para seguir luchando Quédese quieto, Boris Y no me obligue a golpearlo Calimán Apoya el pie derecho sobre el estómago del árabe Quien queda inmovilizado y con expresión temerosa La suerte está de nuestro lado, Limpó Quien nos iba a decir que el camino sería corto Para volver a ver a este miserable traidor Ahora las pagará todas juntas Debo... Debo entender que... ¿A ustedes son cómplices? Somos camaradas Ah, ya entiendo Calimán al fin termina Por ser igual que usted, Limpó Ahora los dos se alían como astutos delincuentes para vencerme Se equivoca, Boris Usted fue el responsable de este pacto entre Limpó y yo ¿Qué dices? Precisamente la traición de que nos hizo víctimas Fue el motivo que nos unió en la suda amistad Y ahora... Ya no hay rencores entre Limpó y yo Puesto que los dos tenemos una sola idea Atraparlo a usted El astuto Boris que os va a matar Al fin de nuestras manos ¡Más herables! Pero juro que yo las voy a... Déjese de juramentos inútiles y responda ¿Dónde está el pequeño Karam? ¿Dónde está el pequeño futuro rey de Kiwi? ¿Lo trajo a la isla? ¿Dónde está oculto Abel Karam? ¡Responda! No diré una sola palabra Sé que mientras guardo el secreto respecto al varadero del muchacho A usted no podrá matarme, Calimán El pequeño Abel Significa mi salvación ¿Dónde está? ¿En la isla? ¿Es oculto de cerca de aquí? ¿O lo dejó en Bali? Responda Boris No diré una sola palabra Bien, bien Entonces me obligará a utilizar otro método para soltarle la lengua Usted lo ha querido Boris ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Me aglasa al estómago con su piel! ¡Ay! ¡Cómo! Puedo... Puedo presionar con más... ¡Me da más y más fuerza hasta hacerle estallar las entrañas, Boris! ¿Qué dice? Presiona un poco más Así Así ¡Gracias! Calimán, apoya fuertemente el pie derecho en el estómago de Boris Guzmán Azar Quien siente tremenda presión, misma que le contrae las entrañas Puedo presionar con mayor fuerza hasta que estallen tus entrañas ¿Dónde está el pequeño Balcaran? ¿Lo trajo a la isla? ¿O estás oculto aquí, Serkelecí? ¡Responda! El árabe hace inútiles esfuerzos para librarse del pie de Calimán Quien presiona con más y más fuerza en su estómago Responda, Boris No quiero causarle un daño irreparable Merece morir, que le estallen las entrañas Jamás le perdonaré que nos haya vendido a los cazadores de esclavos Créame, Boris Jamás mis manos se han manchado con la sangre de un semejante ¡Ah! ¡Qué despejamiento! Jamás he matado, pero Puedo seguir presionando con el pie en su estómago Hasta causarle peligrosas lesiones internas Que si bien no provocan la muerte y lo dejarán muy mal herido No podrá disfrutar de nada en la vida El árabe abre la boca asfixiado La presión en su bajo vientre le impide respirar Los ojos saliéndose de las órbitas Y el terror reflejado en su rostro ¿Eh? No, hazme, hazme La, 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 todo ¡Háblale! ¿A quién? ¡Hable, Boris! ¡Hable! Calimán Aparta el pie del vientre del árabe Y este respira con ansiedad Calimán Se cruza de brazos Y sus azules ojos quedan fijos en el rostro de Boris Quien aún no puede regularizar la respiración ¿Y en dónde está el pequeño del Calam? Aquí A la isla Retajo conmigo Cuando Viajé desde allí encompañado al gigante Tanio Agradeciendo el mensaje De, de, de Garry, Charlie ¿Qué, qué me dijo que usted, Calimán, estaba aquí? Bien, bien, continúe Antes de llegar aquí Lo dejé oculto en la selva ¿Dónde? ¿Dónde, precisamente? Un momentito A respirar Si lo digo entonces Usted me matará Pues ya no habrá ningún enigma que resolver Me matará, Calimán No, Boris, no Le prometo respetar su vida Si burla Somos enemigos Su muerte Usted lo sabe Yo traté de eliminarlos Cuando los entregue a los cazadores de escabos Y ahora Ahora usted Ha ganado en este peligroso juego de la muerte Solo me espera Morir Me propongo continuar el viaje Llevaré Lo juro porque El muchacho quedó sin alimentos Y si pasa mucho más tiempo Muerirá de hambre o de sed Yo Yo los llevaré hasta donde lo dejé Escondido en la selva De acuerdo, Boris Póngase de pie Y cuidado con intentar otro ataque Que bien sabe que no hay salvación para usted Levántese El árabe Se incorpora trabajosamente Mientras la hermosa Alimpo Recoge el rifle tirado entre la maleza Ahora dominamos la situación Y estos miserables no podrán escapar Alimpo Cierre la boca, Boris Ya ajustaremos cuentas No olvido su traición Y el intento de deshacerse de mí Entregándome a los traficantes de esclavos Créame No descansaré hasta haberlo aniquilado Mientras Llevaré Vigila a Boris Jusbamazar con el rifle Calimán Observa al francés Y si se le haré Empieza a recobrar el sentido Vamos, vamos Póngase de pie Que la fiesta ha terminado El mesier Calimán Debió matarlos Desde el primer momento En que llegaron a la isla Y dejó que fue a pensar Que con la llegada Del señor Bogis Te onfaríamos Los tramposos siempre terminan Por caer en sus mismas trampas Vamos de pie Mishishalia Vamos Encárguese de vigilarlos, Llevo Y recuerde que son peligrosos Levanten las manos Y pónganse de espaldas a mí Al primero que intente escapar o atacar Morirá de un tiro en la espalda Boris y el francés Obedecen con furia reprimida Levantan las manos Mientras Limpo Los amaga con el rifle en sus espaldas El hombre increíble Ayuda a incorporarse Al gigante Tanio Quien se recupera Del certero golpe Recibido en la nuca ¿Te sientes mejor, Tanio? Oh, furia de los dioses Me pegaste a traición, Calimán No podía permitir Que mataras a Boris Ellos lo hubieran hecho De haber vencido Boris tiene un juicio pendiente Cuando regresemos a Kiwi Y para ello Lo hemos de mantener vivo Oh, mil diablos La herida de mi brazo Vuelve a sangrar Ya tendremos tiempo de curarte Tanio Ahora debemos ir hacia la playa Para utilizar Los detalles Y ir pronto a escapar El pequeño Abel Carran Que está oculto en la salva Vamos andando Y vigilados por Calimán Y la hermosa Limpo El francés Henri Chalert Y el árabe Boris Husbamazar Avanzan con las manos en alto Vencidos por el astuto ataque De Calimán Calimán vigila a sus prisioneros Boris Husbamazar Y Messier Henri Chalert Quienes avanzan hacia las playas Con las manos en alto Amagados por Limpo Quien empuña el rifle El gigante Tanio Los sigue visiblemente molesto Por la herida de su brazo Que ha vuelto a sangrar Vamos, vamos Camine de prisa No quiero perder más tiempo con ustedes El señor Isabel vendrá con nosotros Sin calidad de prisionero Esperen Escuchan Tambores nativos ¿Qué significa eso, Calimán? Esperen Significa que los nativos Tienen a alguien prisionero No lo comprendo Parece que sus planes Van a fracasar Monsieur Calimán Los nativos son mis amigos Y obedecen las órdenes ciegamente Usted cometió un error De olvidarse de ellos Recuerde que aún están en la isla Donde yo gobierno Calimán ¿Quiénes pudieron haber hecho prisioneros? Ivalova y Solim Deprisa Vayamos a ver qué sucede Salen de la selva Internándose por las playas Y pronto descubren la verdad Calimán Calimán, mire Allí están los nativos Sí Y tienen prisioneros a Ivanova y a Solim Callaron en sus manos Los nativos los amenazan de muerte Solo expegan una orden mía Para rebanarles el pescuezo Monsieur Calimán La situación cambia Y ahora seguimos nosotros Quien dé órdenes ¡Bien hecho! Jerry Chalert Calimán, ¿qué hacemos? Tienen prisioneros a nuestros amigos Y no podemos dejar que los maten Me parece limpó Que estamos vencidos Monsieur Calimán Ahora vuelven a ser Nuestros prisioneros Madame Lippo Devuélvame el rifle Es una orden ¿Qué hará Calimán para salvar a Ivanova y Solim de manos de los nativos? ¿Quiénes los amenazan de muerte? ¿Quedarán nuevamente prisioneros en la isla? ¿Boris logrará escapar de la isla llevándose al pequeño Amel Karam Sin que el hombre increíble puede evitarlo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble Es otra superproducción RCN realizada por Alfa